Claro, seguramente Salir de detrás del coche, a ser posible Deja a los que se junten un poco ¿Os podéis acercar un poquito más? Un pelín más Vale, ahí, cenad ahí y haced lo que queráis con los perros Vale, calma Muy bien Que se huelan el culo, que se huelan lo que queráis ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡No! Y el otro moviendo la cola ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Celo! ¡Celo! Son celos, eh Son celos, son celos ¡Mío! ¡Besito! ¡No! Déjame que se le hace